Muy bien, vamos ahora con un tema importante que hemos venido anunciando desde hace dos días y de verdad reiterarles las disculpas del caso porque no hemos cumplido con la palabra de poner en el momento en que ya teníamos el informe preparado el reportaje de Pativilca hecho por Bruno Rojas y por Diana Hidalgo, periodistas de 2018 que llegaron a Pativilca a tres horas y media para hablar con los deudos de las personas que murieron, con las víctimas de este caso que valgan verdades no ha sido tan mediático como Barrios Altos y La Cantuta y que hoy finalmente está en el marco del desarrollo de un proceso judicial Gloria Cano, abogada de derechos humanos que ha representado a las víctimas está con nosotros más adelante también tendremos un enlace telefónico con el abogado del expresidente Alberto Fujimori para que haga los descargos que tenga que hacer y lo que toca enseguida sin mayor preámbulo es presentarles el informe sobre lo que ocurrió a manos del grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori en Pativilca En el cementerio de Papa San José hay seis tumbas que tienen algo en común la fecha de muerte 29 de enero de 1992 La madrugada de ese día, aquí en el distrito de Caraqueño, provincia de Pativilca el grupo paramilitar Colina, bajo el mando del gobierno de Alberto Fujimori secuestró, torturó y asesinó a seis pobladores de la zona al estudiante John Calderón Ríos los agricultores Toribio Ortiz Aponte Felandro Castillo Manrique y César Rodríguez Esquivel al chofer Pedro Agüero y al profesor Ernesto Arias Velazquez ¿Cuántos muertos se encontraron? Seis, seis Los seis ¿Cómo estaban? Estaban pues así cruzados, otros están boca abajo ¿Cuántos estaban amarrados? Y otros estaban ya hasta quemados torturados hasta los finalitos Hoy, a casi 26 años de esta masacre para el agricultor Nicanor Vilca, no ha pasado el tiempo Esa madrugada de 1992, mataron a su yerno el profesor de 27 años, Ernesto Arias Velazquez Con su muerte, la hija de Vilca quedó viuda embarazada de cuatro meses y con un bebé de un año en brazos Cuando ya yo lo vi a mi yerno, yo me venté encima apenas Ya lloraba entre mi yerno y mi hija y mi hija Claro Yo me sentí dolor mal, mi hija tenía ya preocupada y mi hijita nieta Así como Nicanor, en este pueblo, a tres horas y media de Lima nos encontramos con los otros familiares de las víctimas de este crimen el menos mediático del grupo Colina Ellos sienten que recibieron olvido, pero no justicia No respetó ni a criaturas, ni gente adulta, nadie A mis dos le dio con un cacho de revolver A mi caminada y me noqueó, en un cuarto Y ahí nos cerró, ahí nos echó llave A mi chaval, varios han venido Hemos ido a Salinas, Huacho, hemos ido Ella es Anuncia Rivera, tiene más de 80 años Y aún hoy tiene miedo de dormir en su propia casa De donde hace casi 26 años se llevaron a su hijo El agricultor y chofer Pedro Agüero ¿Ustedes cómo se han sentido como familiares con la noticia del enguelto Alberto Fujimori? Bueno, yo creo que, así como nosotros, todos los adegos están pues indignados Porque no se debería haber dado, porque no, no se lo merece Para ellos, la justicia nunca llegó Y se sienten indignados con el reciente indulto al expresidente Fujimori Además, aseguran nunca haber recibido ninguna reparación civil por lo ocurrido Señor Nicanor, ¿cómo se sintió usted y su familia cuando se enteraron del enguelto Alberto Fujimori? Ay, señorita, no sé Todo descontestado, todo Era una pena, una pena, ¿no? Que todo el mundo, llorábamos nomás, llorábamos nomás Tú eras lágrimas, mi hija Es el mismo caso de Olimpio Rodríguez Quien a sus 85 años y sin poder ver bien ni trabajar Aún llora la muerte de su hijo El agricultor César Rodríguez Esquivel, asesinado a los 29 años. No me dejaron salir a mí, a defender a mi hijo. Había una mujer, un casucio, me inventaba la madre, me carajeaba con su alma. Un señor que trabajaba aquí arriba, tal vez doce, nos avisó. Hay gente tirada en la caña, aquí abajo. Ahí estaban los seis botados. Su nieta, Maritza Rodríguez, quien tenía ocho años cuando asesinaron a su padre, también opina respecto del indulto al expresidente. Es un criminal, yo creo que debería pagar todo su problema. No, es mucha injusticia. Al parecer, a mi parecer, la policía se ríe en la cara de todos. Nadie hace nada. Felipe y Pedro Ortiz Aponte, hermanos del agricultor asesinado Toribio Ortiz Aponte, expresan del mismo modo que la muerte de su hermano nunca tuvo justicia. Todo el hermano lo mataron, hasta hoy en día. Está bueno, no hay justicia. Todo lo que ha hecho es matarse. El señor tiene que responsabilizarse de todo esto. Para mí, puede estar adentro nomás de él. ¿Por qué? Porque la vida cuesta más. La vida cuesta más de todo. Olvido, pobreza e impunidad es lo que denuncian hoy, a más de 25 años de la masacre. El caso por el que el expresidente Fujimori fue acusado por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional por autoría inmediata en julio del año pasado y que a fines de enero deberá revisar la Sala Penal Nacional. Con ello, se podría poner en jaque la gracia presidencial que el presidente Kuczynski le concedió el último 24 de diciembre. Hacemos una pausa y regresamos con más a propósito de este caso. Muy bien, regresamos al programa. Esto es 2018. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODES, se encuentra aquí con nosotros y quería preguntarle cuál es la situación legal. ¿En qué situación se encuentra la investigación del caso Pati Vilca, que acabamos de ver a través del informe? Buenas noches, Marvila. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, el caso está ahorita en control de acusación. Nosotros presentamos un escrito para que la Sala pueda verificar la situación de Alberto Fujimori y que en todo caso inaplique la resolución que se había emitido con respecto al derecho de gracia. El día de hoy nosotros hemos recibido la notificación de la Sala Penal señalando que ese mismo día, el día 26, que iba a haber el control de acusación, previamente se va a ver y se han notificado ya las partes, el escrito presentado por la parte civil y se va a recibir no solamente la sustentación de parte de la... ¿Quiénes son las partes? La Fiscalía y las defensas de los miembros del destacamento Colina como de Alberto Fujimori. Se le está citando incluso a la defensa de Alberto Fujimori para que esté ese día 26 y pueda también exponer sus argumentos. Claro. Y este caso es el que, como veíamos en el informe, es el que podría poner en jaque internamente por un tema de plazos y la no aplicación de la gracia presidencial para este caso concreto. Efectivamente. Una pregunta rapidita antes de entrar con el enlace y escuchar también a la defensa de Alberto Fujimori. ¿Por qué este caso no se conoció, como si se conoció Barrios Altos y La Cantuta? ¿Qué pasó con Pativilca? Porque está a tres horas y media de Lima. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este caso, después de que cuando incursiona el destacamento Colina, ellos hacen unas pintas en los locales, en las casas, señalando así mueren los soplones, viva el Partido Comunista, la hoja y el martillo, SL. Entonces, durante mucho tiempo, este caso se mantuvo como que se hubiera sido un caso... Se le atribuyó a Sendero Luminoso. Y comenzaron algunas investigaciones con respecto a Sendero Luminoso. Recién se conoce cuando los miembros del destacamento Colina, en el año 2006-2007, se acogen a colaboración eficaz. Entonces, comienzan a dar información de otros eventos, entre ellos este, de Pativilca. Entonces, recién ahí la Fiscalía comienza a indagar de qué masacre se hablaba, porque no aparecía dentro de lo que ellos tenían en su radar. Entonces, lo que dicen los miembros del destacamento Colina es que ellos trabajaban en base al Plan Cipango, que tenía que haber una serie de operaciones en el norte de Lima. Guacho, Guaura, y también llegan hacia Paramonga, hasta Pativilca. Entonces, ellos hablan de esa masacre de Caraqueño y Pampa de San José. Es ahí donde recién uno comienza a investigar, se encuentra que esa masacre había ahí, estaba ahí todavía, en investigación supuestamente. Se abre la investigación, nunca se encuentra el atestado policial. Uno de los familiares recién recupera en sus archivos copia de lo que fue la denuncia en esos años y recién se inicia en esos años, en el 2006-2007, la investigación fiscal. Entonces, ha sido durante muchos años el caso, digamos, olvidado, uno de los casos que nadie sabía. Y así como este, hay algunos otros casos también del destacamento de Colina que hasta ahora no se han investigado totalmente porque no se ubican a los familiares. Pero este caso ha cobrado importancia a pesar de que siempre se ha hablado de este caso a partir del derecho de gracia. Entonces, muchas veces tiene que ocurrir algún hecho de prensa. El derecho de gracia y cuando Chile, antes, en junio, decide que se amplíe el proceso contra Alberto Fujimori, por este caso, cuando lo incluye. Cuando lo incluye. Primero sale una primera resolución en febrero, la defensa de Alberto Fujimori impugna esa resolución, se eleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema, el 5 de junio del año pasado, del 2017, confirma lo señalado en primera instancia, que se amplía la extradición. Entonces, a partir de esa fecha es que se incluye a Alberto Fujimori. Y se ponen los reflectores al caso. Y se ponen los reflectores al caso. Con la grata presidencialidad, uno se empieza a preguntar y con este caso que recién hemos conocido y que recién se está investigando. El abogado de Alberto Fujimori, el doctor Miguel Pérez Arroyo, está en la línea telefónica. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Muy amable por tu comunicación. ¿Usted va a asumir la defensa de Alberto Fujimori este 26 durante esta audiencia? Sí, efectivamente. Tengo el encargo del expresidente de asumir esta defensa para los efectos que correspondan al caso, ¿no? Claro, yo ayer le preguntaba, y lamentablemente por tiempo no llegamos a desarrollar bien la idea, ¿por qué este caso tendría que estar amparado por la gracia presidencial? Si ha pasado tanto tiempo, si el tema de Chile y la autorización, digamos, para el enjuiciamiento de Fujimori es recién de junio del año pasado. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, Chile expide una resolución en junio del año pasado, pero bajo una lógica de extradición solicitada por el Estado peruano, pero obviamente lo que hay que entender y previamente saber también que no se puede solicitar extradición de nadie que previamente no ha sido procesado o condenado. conforme a las normas sobre extradición que existen en el Código Procesal y demás complementarias. Por tanto, lo que hay que presumir es que Fujimori sí venía siendo procesado con anterioridad. El punto entonces en cuestión... Pero no por este caso, ¿no? Ojo, no por este caso. Son casos independientes. Este caso en concreto, según las revisiones que se han hecho en el expediente, datan en términos más antiguos que lo que se viene diciendo hasta la fecha, ¿no? Así. ¿Y cuál va a ser el argumento de defensa? ¿Es simplemente el tema de que la gracia alcance a esto o se va a excluir o a tratar de demostrar que Alberto Fujimori no tenía conocimiento de estos temas? Bueno, a ver, en términos formales, lo que corresponde ahora, y hay certeza en lo que se dice, es que estamos ante una situación de una audiencia previa, de una audiencia de control de acusación, la misma que cuando se nos corrió traslado de la acusación en noviembre del año pasado, se absolvió en la debida forma y se solicitó por parte de la defensa del señor Fujimori la realización de la audiencia del control de acusación. Bueno, en principio, el emplazamiento que se hizo a esta parte no contenía el hecho de la celebración de la audiencia de control de acusación, y esta parte procesal fue la que solicitó que se celebre dicha audiencia, porque entendía que la acusación fiscal era sumamente deficiente, genérica, y tendría incluso que devolverse a la fiscalía para que reara su acusación fiscal. Le vuelvo a hacer una pregunta para... En noviembre del año pasado, si me permite 10 segundos, Mayla, en noviembre del año pasado, a inicios, que fue cuando se notificó esto, no se tenía claro pues lo que iba a ocurrir después, ¿no? Claro, los temas procesales son realmente complejos. Le vuelvo a hacer una pregunta que le hice ayer, ahora que usted ha visto el reportaje, que lo hemos podido transmitir. Usted en su momento apoyó la marcha de los cuatro suyos, criticó, escribió mucho en contra de lo que había sido el gobierno Fujimori. ¿Usted considera que en este caso de Pativilca, que se lo mostramos hoy y que no recibió tanta atención como los otros, ¿hay responsabilidad del expresidente o no? Vamos a ver, como le dije ayer y reitero mi respuesta... Respuesta corta, por favor. Sí, como le dije ayer y reitero mi respuesta, mi vocación y mi defensa es estrictamente legal y estrictamente técnica. Entiendo yo, entiendo yo que la responsabilidad que hay que discutir en torno al señor Fujimori es una responsabilidad que primero hay que definir a partir de los aspectos formales del derecho de gracia y finalmente establecer si efectivamente la tiene. A criterio de esta defensa, obviamente, vamos a establecer y vamos a defender de que no la tiene si fuera el caso que habría que ir a juicio. Cosa que esta defensa duda que pueda ocurrir. Correcto, le agradezco su participación en el programa, doctor. Gracias también, Gloria, por estar con nosotros esta noche. Se van a hacer diligencias, ustedes están pidiendo la exhumación, porque hasta aquí conocemos la palabra de los deudos y hay quienes dirán, bueno, es lo que ellos piensan que ocurrió, pero de pronto sí fueron terroristas. A ver, la información que tiene el Servicio de Inteligencia del Ejército señalaba de que había habido una incursión de una columna de Sendero Luminoso y que algunos pobladores habían sido llevados a algunas escuelas populares de manera forzada. Esa es la información que tiene el Servicio de Inteligencia del Ejército y en base a esa información es que el destacamento de Colina hace la incursión hacia Pativilca, a esos dos poblados. La Fiscalía ha pedido una serie de diligencias, se está por discutir todavía efectivamente en el control de la acusación algunas situaciones que se puedan presentar durante el proceso judicial. Correcto. Estaremos entonces atentos, ya lo saben, el 26 es una audiencia importante para este caso. Vamos a una pausa y regresamos.